Música Amado mío, nadie me ha podido amar así Como lo has hecho tú, como lo has hecho tú Amado mío, nadie me ha sabido comprender Así como lo has hecho tú Amado mío, amado mío Amado mío, que sirve mi amor, mi adoración Amado mío, que sirve mi amor, mi adoración Amado mío, así como lo has hecho tú Amado mío, como lo has hecho tú Amado mío, nadie me ha sabido comprender Amado mío, amado mío, amado mío, sigo en amor y en adoración. Amado mío, amado mío, amado mío, sigo en amor. Amado mío, amado mío, sigo en amor y en adoración. Amado mío, amado mío, sigo en amor y en adoración. Amado mío, sigo en amor y en adoración. Amado mío, recibe mi amor y en adoración. Amado mío, recibe mi amor y en adoración. Amado mío, sigo en amor y en adoración. Amado mío, sigo en amor y en adoración. Amado mío, sigo en amor y en adoración.